2018, se da inicio a esta sesión extraordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al Secretario General, tome lista de asistencia. Señor Presidente, muy buenos días a todos. Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández. Ciudadano Salvador Peña Gutiérrez. Ciudadano Ramón López Murguía. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Ciudadano Francisco Javier Ramírez Cervantes. Ciudadana Araceli Preciado Prado. Ciudadano Cristóbal Muñoz Jiménez. Ciudadana Aurora Gutiérrez Casillas. Ciudadana María de Jesús Gómez Carrillo. Ciudadano Francisco Javier Hernández Hernández. Ciudadana María Griselda Alcalá González. Ciudadano Enrique Alejandro González Álvarez. Ciudadano Enrique Guillermo Ramírez Bautista. Ciudadana Sonia Alejandra Díaz Muñoz. Ciudadano Norberto Venegas Íñiguez. Ciudadana Bertalicia González Pérez. Ciudadana Susana G.M. Mercado. Le informo, señor presidente, que tenemos un oficio por parte de la regidora Aurora Gutiérrez Casillas, donde solicita que se le justifique su inasistencia a esta sesión por motivos personales. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión extraordinaria de ayuntamiento y validamos los acuerdos que nadie se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general nos haga favor de darle lectura. Sí, señor presidente. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, dictamen de la Comisión de Seguridad Pública para que autorice lo siguiente. Primero, se autorice dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento número 999-2015-2018, de fecha 20 de diciembre de 2017. Segundo, se autorice la conformación de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de la siguiente manera. Inciso A. Un titular, que será el presidente municipal con voz y voto, el doctor Héctor Hugo Bravo Hernández. Inciso B. Un secretario técnico que será el representante del área jurídica o, en su equivalente, con solo voz y será el licenciado Jorge Luis González González. Inciso C. Un vocal que será el representante de Recursos Humanos o su equivalente. Un vocal que será el representante del órgano técnico de control o su equivalente, con voz y voto, la ciudadana Amanda Magaly López López. Inciso D. Un representante de Asuntos Internos o su equivalente, con voz, el licenciado Alejandro Gómez Gutiérrez. Inciso E. Un vocal de mandos medios, con voz y voto, el ciudadano Rubén Sánchez Cruz, policía segundo. Y inciso F. Un vocal de la escala básica, con voz y voto, siendo el ciudadano Noé Pérez Vázquez, policía. Lo anterior con fundamento en el artículo 378 del reglamento del servicio profesional de carrera del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto, señor presidente. Les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido del orden del día. Les solicito levantar su mano, por favor, si están de acuerdo en aprobar el orden del día. Se aprueba por unanimidad. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente, correspondiente al punto número 3. Sí, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública para que se autorice lo siguiente. Primero, se autoriza dejar sin efecto el acuerdo de Ayuntamiento número 999-2015-2018, de fecha 20 de diciembre de 2017. Segundo, se autoriza la conformación de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de la siguiente manera. Un titular que será el presidente municipal con voz y voto, el doctor Héctor Hugo Bravo Hernández. Inciso B, un secretario técnico que será un representante del área jurídica o su equivalente con solo voz, el licenciado Jorge Luis González González. Inciso C, un vocal que será el representante de recursos humanos o su equivalente, un vocal que será el representante del órgano interno de control o su equivalente con voz y voto. Nada más, perdón, presidente, ahorita leyéndolo está repetido esta parte, porque el de control interno, perdón, el de órgano interno y control o su equivalente está en el inciso D. Inciso D, un representante de asuntos internos o su equivalente con voz, el licenciado Alejandro Gómez Gutiérrez. Inciso E, un vocal de mandos medios con voz y voto, el ciudadano Rubén Sánchez Cruz, policía segundo. Y el inciso F, con un vocal de la escala básica con voz y voto, el ciudadano Noé Pérez Vázquez, policía. Lo anterior con fundamento en el artículo 378 del reglamento del servicio profesional de carrera del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. ¿Es cuánto, señor presidente? Bien, este punto lo vimos ayer dentro de la Comisión de Seguridad Pública, donde, como ustedes saben, somos un municipio que estamos beneficiados por el programa FURTA-SEC, que acaban de tener una reunión a nivel nacional, todos los municipios beneficiados con este programa. Se pidió de manera urgente que se cambiara de nuevo, si ustedes se fijan, en el año 2015-2016, trabajamos con este comité en el segundo año, que es el que estamos pidiendo que se deje sin efecto. Se trabajó en base a los lineamientos que ellos no se habían manejado y ahora de nuevo se pide que se vuelva a pegar en base a reglamento, por eso las modificaciones, para poder llevar a cabo las reuniones y para que estara al 100% con el programa FURTA-SEC a nivel nacional. De esto se trata este punto, tenemos que enviarlo a la Ciudad de México, ya tenemos la fecha, para eso es esta reunión. ¿Alguna duda? Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad de los supermercados. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Primero, se autoriza a dejar sin efecto el Acuerdo de Ayuntamiento número 909-2015-2018, de fecha 20 de diciembre del año 2017. Segundo, se autoriza la conformación de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tepatilán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 10 horas con 48 minutos del día 12 de junio del año 2018, recordándoles a todos los integrantes de este honorable Cuerpo Edilicio, que la siguiente sesión, con carácter de ordinaria, tendrá verificado el día miércoles 20 de junio del año 2018, a las 10 horas en el recinto oficial de esta Presidencia Municipal. Muchas gracias a todos mis compañeros regidores.